¿Qué? ¿Está muy grande para consentirlo? ¡Váyase! ¡Vaya viva solo! ¡Vaya! ¡Vaya riendo! ¡Luz! ¡Internet! ¡Busque a quien le cocine! ¡Quién le lave la ropa! ¡Vaya viva! ¡Busque a quien le cocine! ¡Vaya viva! ¡Venga! Permítame una preguntita ¿Usted dónde va a pasar las 12? ¡Uy! No se no ¡No se no! ¡Sepa! ¡Sepa porque cada año la misma tiradera! ¿Qué dónde va a pasar que... ¡Mire! ¡Estas fechas! ¡Supo pasarlas en familia! ¡En el calor del hogar! ¡Uy! Miren, no me voy a salir con cuantos ronos de que se va Porque mejor dicho, le arreglo su noche buena ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de este amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada ¿Qué sabe nosotros? ¿Qué? Por debajo del agua como si moviéramos nos ¿Qué? ¿Qué? ¿Darling? ¿Estás bien? ¿Cómo es que me están golpeando las puertas? ¡Venga, le doy igual! ¡No! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Cállese! ¿Qué está haciendo? ¡Piktok! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Haga lo productivo! ¡Uy! ¡Ay, mamá! ¡Me salió un pelo en la comida! ¿Y qué? ¡Pues mío! ¡Y yo soy limpia! ¡Ay, pero es que es un pelo corto! ¡Qué asco! ¡Pues de los que me están saliendo aquí! ¡No será que cogí y me raspeó la coca y le esté ahí! ¡Tragé! ¡Amiga! ¿Verdad o reto? Reto Me eché una foto de la briga de su novio ¡Ay, oigo! Hágale, hágale a ver ¡No! ¿Cómo crees que te va a mostrar el deficitado de mi novio? ¡No! Dices que no lo va a mostrar y ahí la está buscando ¡Ay, bueno, sí! ¡Pero me va a ver! ¡No! ¡Ay, no! ¡Muchame! ¡Ay, bueno, mira! Pues ahí, más o menos ¡Ay, lo sé, amiga! Pero pues no es mucho Pero es macho ¡Ay, no! ¡Mijo! Casi me agarro con una vieja allá en el mercado ¡Ay! Ya me lavé las manos La vieja atrás De mí Y con ese Con el topo Pero yo ojo por allá en la cuca ¡Ay! ¡Peta! Y vos te babas pa' todo loco Y yo así ¡Ay, señora! ¡Póngase bien el tapabocas, hombre! Y la vieja ¡Ay! ¡Uy! Eso me miró como pa' matarme Como si le hubiera nombrado a la madre ¿Qué le pasó, vieja zapachismosa Conorreano Toda ñera Toda rabalera Yo qué, qué A mí también se me iba saliendo La rabalera de loñera Y caí en cuenta Que tenía el alcohol en la mano Y yo sí Y salió un chorro Y se le metió en la boca Así el chorro Y ella ¡Ah! Y se fue pa' atrás Y hizo un chavo ahí ¡Me va a matar! ¿O qué? No sé qué Y se me vino Sino que los de la fila empezaron ¡Sí, señora! Póngase bien esa vaina No sé qué Y yo, ay, ya Yo cago de la risa Pero por debajo el tapabocas No se notaba Y yo, ay, ya, ya, ya Se fue por allá ¡Ay, ya, ya! Hablando y todo No sé qué Y ya, se calmó Pero qué por qué ¿Qué más pues gonorrean? Mamá Mamá ¿Qué hace? Nada, que iba a apagar el televisor Porque usted se quedó dormida ¡Ay, que yo estoy viendo! ¿Con qué ojos Si los tienes cerrados? ¡Uy, con el del culo! ¡Con el que sea! ¡Déjame aquí quieta! Que yo estoy... Estoy oyendo Me haces reír Sí, pues Imagínate que Él me dijo ¿Qué? Espérate Ay, cómo cambia la voz Ay, sí Ay, me da Andándose las de fina Y mira ya La porquería Eso en el baño Los cucos ensangrentados Que dejó ¡Sí, tú, mamá! ¡Sí, chito! No me importa un culo Que escuchen ¡Ay! Aló Nada, es que me pegué Mijo Señora Señora ¿Por qué respondí así? Hombre, parece que comiera culebros Tan jóvenes Y con ese genio No es uno así Con tantos problemas Pero es que estoy acá Yo no, no, no Mamá ¿Qué? Ay, no me diga Ay, ¿qué pasó? Ay, no me diga ¿Qué pasó? No me diga Bueno Ay, ¿qué pasó? No, no me dijo Papito, ¿qué hacemos de comer? ¿Pollo o carne? Eh, espérame un momento Es que estoy... Ay, díganme más ¿Pollo o carne? Ayúdeme a decidir No sé, mamá Lo que usted quiera No, ayúdeme a decidir Usted, hombre Ni por eso No le voy a tocar mover un dedo Le los hago de tragar Hágale, hágale a ver Díganme ¿Qué hago? ¿Pollo o carne? Pollo Sí, pollo A mí me gusta el pollo No, pero ayer fue pollo ¿Y otra vez pollo? No Voy a hacer carne Me sigue la gente campante En la calle Mamá, venga, mire ¿Qué cosa? Este reloj Me ha salido buenísimo, mire Es de buena marca ¿Qué marca? La hora Ay, tan chistoso, mire A mí también me ha salido buena Esta chancla Mírala Ay, ya ¿No me va a preguntar ¿Qué marca? No, ya no tiene gracia ¿Sí? De todas formas Le voy a muergar ¡Cállese culo! ¡Pero dieron chiste! ¡Pero dieron chiste!